Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y así es esta vez estoy muy feliz de presentarles este nuevo proyecto en el cual estuve involucrado a lo largo como de seis o siete meses y que por fin ya está aquí y está a cargo de charamambo strings la nueva lotería musical estoy muy feliz de que ya esté a la venta ya varios la tienen y la verdad me han dicho que está muy buena ahorita lo que vamos a hacer es hacerle el unboxing y mostrarle un poquito de las cartas que va a tener donde la pueden conseguir qué precio va a tener etcétera ojalá les guste mucho porque de verdad fue hecha con mucho cariño de músicos para músicos y también más adelantito del vídeo vamos a ver cómo la jugamos con la cumbre conca entonces vamos a proceder a abrirla bien ustedes cuando piden la lotería les va a llegar así en su bolsita sellada y ahora vamos a abrirla bien trae su portada que dice que contiene 54 naipes y 10 tableros para niños mayores de 3 años y de 2 a 10 jugadores y aquí ya se pueden dar una idea de las imágenes que trae su contraportada y es aquí donde viene lo bueno es prácticamente como la lotería clásica pero obviamente a instrumentos canciones personajes accesorios de accesorios de los músicos por ejemplo aquí ya se podrán estar dando cuenta de las cartas la número 1 cual tendría que ser si no está el bajo sexto como les decía que podemos encontrar diferentes cosas por ejemplo la guitarra el mariachi el manager ustedes ya sabrán por qué también podemos encontrar canciones clásicas del norteño por ejemplo el palomito y otra cosa muy importante que quiero que vean es la calidad del papel o sea es brillante no sé si lo alcancen a notar tiene una gran flexibilidad para que las barajés no se rompan si les cae agua no se mojen obviamente si se empapan si se van a mojar pero si les caen unas gotitas aguantan muy bien al igual que los tableros tienen muy buena calidad de papel igual brillosos y para que lo vean 10 tableros también no les voy a enseñar lo que son todas las imágenes ustedes ya hasta aquí están viendo unas para que cuando ustedes la compren y la vean empiecen a decir a mira esto a mira que el otro por esta parte la verdad está muy bien hecha ahora si tú ya la adquiriste escríbeme acá abajo en los comentarios con qué carta te identificas más yo claramente me identifico con el bajo sexto la puedes conseguir con todos los distribuidores de charamambo strings que por aquí te estoy dejando la imagen de todos los distribuidores yo también soy un distribuidor ahora si eres de eeuu directamente en la página lo puedes pedir y te llega alrededor de 23 días el precio es de 400 pesos aquí en méxico y en eeuu es de 20 dólares la verdad la calidad que tienen estas cartas y los tableros lo valen sin problema ahora vamos con el vídeo jugando con la cumbre con acá ellos están jugando con una grande porque es el prototipo antes de que ya se hicieran todas las loterías es el prototipo para ver errores y ellos nos ayudaron a checar todas esas fallas muchas gracias amigos de la cumbre con acá y recuerden que puro charamambo strings el rey de aquí está el chupé aquí está el manager están todos irán el chupé ya güey eso nomás si el chupé el manager el manager el manager se van con esa eh una voz de hombre por aquí ahí está aquí es la mamá es que tú torres tú barajear la pinche de esa o sea que la digas la quiera con esta pero por favor o sea corre y se va con el bajo sexto el trombón aquí está uno no cuéntale la trompeta pero no cuéntale la trompeta la flauta los tragos amargos el cable el músico la puerta el autobús laurita garza laurita garza laurita garza el tripié oh quien te digo déjame no hay novedad no hay quien no hay novedad del espejo oh que casadito pues así dice cabrón dale el clarinete chuta el güiro te digo tres cinco el ingeniero cuatro siéntamelo el bajo tres la guitarra eléctrica no me salieron la tambora hasta ahorita el chubasco el sombrero mañana juega el escenario el tololoche pícame tarántula el ukelele la tarántula las paquetas la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra el estuche chinga sumare cabrón que te hace la bota 8 el palomito el ocutor metal palomito el manager manager la sumare la tuba puta el afinador 9 la trompeta buenas ya estabas las claves cuáles son las claves las tarolas que era lo que querías de los bajos estos porque lo tengo aqui afuera el requinto el requinto o las dos tarolas requinto cállate no di toserola shhh dos tarolas guitarra guitarra dice requinto once la baraja de oro el piano las congas chutas la charcheta ahi voy por una una bateria buenas perro a ver dale a ver cachorro 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 acá el acordeado el panero las pilas las pilas solamente eso el chofer la peluilla las cuerdas los parches el zarzón el clave de sol y el mariachi ma ya había pasado uno entonces no ya la vi no le salió ni una ya vencé espero les haya gustado mucho que se animen a comprarla de verdad no se van a arrepentir y se la van a pasar muy muy bien y ahora públicamente quiero agradecerle al co de charamambo string cesar cantú por darme la oportunidad y creer en mí en este proyecto que él me lo platicó desde un principio y ahora ya lo vemos aquí reflejado la verdad que para mí es una felicidad muy grande no sé si aquí vean aquí dice mi nombre leonardo can aguilar diseño entonces de verdad muchas muchas gracias a charamambo cesar cantú por la confianza que me tuvo en este proyecto y espero lo disfruten nos vemos en un siguiente vídeo chau y y y y y y y y y